Falso que la administración de López Obrador aumentó la deuda más que en otros sexenios. El sexenio que está por terminar dejará el aumento de deuda más alto en la historia en números absolutos, con 6.6 billones de pesos, con lo que heredará a Claudia Sheinbaum unas finanzas públicas en la cuerda floja frente a las calificadoras. El sexenio que termina el 1 de octubre, estamos a 12 días de ello, deja el aumento de deuda más alto en la historia. Nunca en un sexenio habíamos tenido un incremento tan alto en el nivel de la deuda pública. Le tengo aquí, 82, 88 creció de manera muy significativa la deuda. Es incluso superior a ese sexenio. Exactamente. Vamos a ir a la conferencia hoy 25 de septiembre del 2024. Hoy el presidente le contesta al expresidente Cedillo Ponce de León, porque hay que recordar que hoy anda abriendo la boca de más como si en su gobierno lo haya hecho muy bien. Hay que recordar que en su sexenio la inflación, el peso mexicano se depreció. Además, no podemos olvidar que fue el padre del juego a prueba, por el cual nos endeudó por 70 años. Hoy se pone a criticar la reforma al poder judicial cuando siendo él el que de un plumazo borró a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dándoles, consolándolos con pensiones vitalicias y poner a ministros a modo para que pasaran todas sus reformas. Además, el presidente da contestación a aquellos que dicen que su gobierno ha endeudado más que otros a México. Hoy lo acusan de que cuando entra México debía 10 billones de pesos y que hoy debe 17 billones. Eso lo ha dicho el financiero, lo ha dicho el Universal, el Reforma, Leo Sucre, Maciro Leiva, Loret de Mola y todos los chayoteros que están en contra del pueblo y en contra de la Cuarta Transformación. Amigos, vamos a ir a esta sección de quién es quién en las mentiras, dónde la señora García Vilchis desenmascara a estos farsantes. Vamos a ir al video. Buenos días. Ánimo. Bueno, pues vamos a informar como todos los miércoles sobre quién es quién en las mentiras de la semana. Quiero aprovechar para agradecer a Elizabeth por su apoyo, su colaboración. Tres años informando sobre lo que sucede en los medios de comunicación, haciendo este resumen para todo el pueblo, para los que ven, escuchan esta conferencia. Son pequeños botones de muestra del comportamiento que han tenido los medios de información, que no ha sido lo mejor que digamos, desde luego que hay honrosas excepciones, pero la mayoría de los medios de información en nuestro país se dedican a la manipulación, a defender intereses de los que se beneficiaban en el antiguo régimen, los que se dedicaban a saquear, a robar y a despreciar a nuestro pueblo, a la mayoría de los mexicanos. Entonces, ese fue el papel de la mayoría de los medios, la prensa escrita, la radio, la televisión y también en las benditas redes sociales, porque se introdujeron en las redes sociales con mucho dinero, con expertos en el manejo de la automatización de las redes sociales y pagaban para repetir mentiras con robots. Esos son los timbres de orgullo, la campaña de AMLO, presidente narco, que alcanzó millones de vistas. Son de las campañas más difundidas en el mundo. Yo, desde luego, con mucho financiamiento y estoy muy contento porque son como pruebas de ácido para medir el nivel de conciencia, de información, de confianza de nuestro pueblo. Y en todos esos ataques, en todas esas lanzadas, salimos adelante. Yo creo que queda como lección de que ya no es lo mismo de antes, en que los medios convencionales eran determinantes en la vida pública. ya aquello del cuarto poder no se apega a la nueva realidad. Ahora el poder soberano más importante, influyente es el pueblo. Estamos viviendo una auténtica democracia porque es nuestro pueblo el que va adelante a la vanguardia en el proceso de transformación de nuestro país. también sería ilógico un contrasentido que en un proceso de transformación fuesen adelante medios convencionales que se crearon para defender intereses y defender privilegios. Entonces, esto sería completamente extraño, raro. Por eso, siempre insistimos que para transformar lo más importante es apoyarse en el pueblo, aplicar las dos máximas de dos grandes oaxaqueños. solo el pueblo puede salvar al pueblo, decía Ricardo Flores Magó y con el pueblo todo, sin el pueblo nada, decía el presidente Juárez. El pueblo, 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 aunque no les guste a los de las élites, pueblo. Y con el pueblo se transforma y el pueblo es leal, el pueblo no traiciona eso como enseñanza para los jóvenes. Arriba hay mucha falsedad. Son amigos de mentira y enemigos de verdad. Abajo no, con la gente. Y nosotros tenemos muchas enseñanzas en nuestra historia. Lo que le hicieron a Madero, apóstol de la democracia, un hombre bueno, que quería la libertad para el pueblo, la democracia, en un tiempo en que eso parecía inalcanzable y lo traicionan los de arriba, la cúpula. ¿Por qué no pudo o no tuvo la visión de apoyarse en el pueblo, de aliarse con Zapata? Y se quedó sin el respaldo popular y a expensas de una pandilla de rufianes que terminó asesinándolo. Entonces, para transformar es con el pueblo. Y hay que tenerle amor al pueblo y respetar al pueblo. Por eso pudimos nosotros enfrentar todas las lanzadas de los medios. porque vaya que se esmeraron en atacarnos y no pudieron por el apoyo popular, por el apoyo del pueblo. Entonces, eso es mucho, muy importante. Entonces, Elizabeth va a hablarnos de cómo está lo de ahora. Con su permiso, señor presidente. Buenos días a todas, a todos. Este es un día muy especial para mí. Es la última sección que voy a presentar. Hoy es 25 de septiembre del año 2024. Y esa es la sección. ¿Quiénes tienen las mentiras de la semana? Quiero iniciar diciendo que hoy tengo el honor, y también desde hace más de tres años, de presentar esta sección, ¿Quiénes tienen las mentiras de la semana? Un espacio de la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador que contribuyó a encontrar nuevas formas de contrarrestar ideas y de comunicar. Es un espacio disruptivo. Para algunos, controversial. Y como aquí mentirosos no somos, Hay que decir también que varios personajes, periodistas, políticos, medios de comunicación y opositores se molestaron al verse exhibidos en mentiras muy elaboradas, rebuscadas y otras burdas. Hasta nos regalaron piezas de humor involuntario. Nuestro trabajo consistió en ejercer el derecho de réplica, siempre con respeto al trabajo periodístico, de evidenciar la desinformación. Eso sí, hay que decirlo fuerte para que se escuche lejos. Nunca fue con el afán de estigmatizar a nadie. Y una parte del legado y las enseñanzas que nos deja el presidente López Obrador fue justamente democratizar la conversación pública a través de hacer visibles a todos aquellos que hacen periodismo independiente. Ese periodismo verdaderamente independiente. Que desde espacios no tradicionales, quienes con sus herramientas lograron avanzar en el empoderamiento de sus espacios informativos. Benditas plataformas digitales, benditas redes sociales. Pero lo más importante, las Mañaneras también sirvieron para reivindicar la capacidad del pueblo de recibir información sobre la opinión de comunicadores, medios de comunicación y expertos. Aquí fue un parteaguas. Aquí no importa el apellido, la plataforma más escuchada en la radio o en la televisión, el apellido más rimbombante, sino que las personas tuvieron el derecho a decidir qué es lo que en México pasa. Y ese es un avance y un logro de la cuarta transformación de la vida pública en México. El pueblo escucha, lee, revisa y compara información. Ya no es el tiempo en que la opinión de los poderosos es la que vale. Esa ya no es la verdad absoluta. Además se generó con el ejercicio de las Mañaneras un pueblo politizado que tuvo la capacidad de diferenciar lo que es verdad de lo que es mentira y tomar decisiones a partir de eso. Sí, eso también es democracia. No solamente es la democracia en las urnas, sino la democracia participativa. Gracias, Presidente, por todo lo que hizo por el pueblo de México. Gracias por la oportunidad de ocupar este espacio. Gracias porque cuando una cree en lo que hace, el trabajo se vuelve aún más satisfactorio. Gracias, Jesús, por invitarme y guiarme en este camino. Gracias a mis compañeros de trabajo que, si bien no subieron a esta tribuna, contribuyeron en la realización de esta sección y pusieron el corazón, la disciplina, el empeño y el compromiso siempre dispuestos a servir al pueblo. Román Contreras, que lo estoy viendo ahí, Alejandro Álvarez, Danaele Sama, Sergio Grande y el equipo de Cepropie. Gracias a ustedes también. No ha sido una tarea fácil, pero la satisfacción del deber cumplido es incomparable. Gracias, Presidente. Gracias por todo. Amor con amor se paga. Es un honor estar con obra. Ahora sí, vamos a pasar a la sección. Porque, como decía yo, no nos paran de regalar piezas de humor involuntario, porque un chisme se volvió noticia. La falsa renuncia del secretario de Hacienda. Un chisme que alguien inventa con mala intención, que se pasa de boca en boca, que se vuelve trascendido y luego una columna y otra en medios de comunicación. Eso ha sido una constante en este sexenio. ¿Y cómo la elaboran? Miren, que si la fuente de Palacio se me refería al Pegaso del patio central. Que si la prima de un amigo de alguien muy cercano al presidente aseguró que algo había pasado. Bueno, de todo tipo de fuentes se inventan para publicar mentiras. Esta vez le tocó al secretario de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O, quien dicho sea de paso continuará al frente de dicha secretaría en el gobierno que encabezará la próxima presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum. Sembrando la intriga, dijeron que por problemas al interior del equipo cercano de la dignataria electa, Ramírez de la O no asumiría el cargo. Pero esto es falso. Sin embargo, medios de comunicación que estamos viendo en la pantalla como Código Magenta, la política online, Guillermo Vázquez, así como Eduardo Ruiz Gili en el espacio de Radio Fórmula, lo publicaron como un hecho. Esta conversación que tuvieron en Radio Fórmula más o menos duró 15 minutos, en el que decían que si había problemas dentro, que bueno, de verdad, dijeron de todo. Con algún tipo de interés, los medios meten incidia, siembran dudas, inventan chismes. Lo cierto es que Rogelio se queda. Así lo dijo la presidenta electa y estos medios de comunicación volvieron a quedar en ridículo. Vamos con la siguiente. Ustedes saben que una de las dependencias de las empresas públicas que fueron más atacadas este sexenio, y pues cómo no, si se les perdió ahí una minita de oro a los poderosos, a aquellos que se sentían dueños de México, atacaban un día sí y otro también a la Comisión Federal de Electricidad. Y vamos a presentar dos mentiras que intentan engañar a los consumidores. Y bueno, en su empeño por desprestigiar a la CFE inventaron dos noticias falsas con el afán de causar enojo entre los consumidores. Diarios como Cronista, En Mañana y en redes sociales difundieron la mentira de que ya no se podría pagar el recibo de la luz en cajeros automáticos. Pero esto es falso. La CFE desmintió esa versión e informó que el pago del suministro se puede hacer en cajeros, comercios autorizados, tiendas de conveniencia, bancos y en la aplicación para teléfonos móviles CFE Contigo. La segunda noticia, pues esta es una noticia chatarra, ya nos reímos de esto. Porque el Heraldo de México publicó el 19 de septiembre que habría un corte de luz en estados de la frontera norte de México por cinco horas y que el estado más afectado sería Sonora. Pero todo resultó una mentira burda. Al respecto, la CFE aclaró que si bien existen trabajos de mantenimiento, no se programó ningún apagón masivo. Ahí quedó también. También estos medios no tienen llenaderas, se la pasan mintiendo. Y hablando de personas que mienten, al parecer el expresidente priista Ernesto Cedillo miente como respira y no solamente la semana pasada hizo el oso de su vida y que aquí lo desmentimos, sino que hace unos meses dio un foro en Chicago. Luego, pero vamos a darles contexto. La semana pasada vimos al expresidente priista Ernesto Cedillo con sus declaraciones en contra de la reforma al Poder Judicial. Además de señalar que sería el fin de la democracia. Ya saben, los agoreros del desastre. El expresidente Cedillo provocó una polémica en la que salió a relucir como de un golpe al Poder Judicial y destituyó a todos los ministros de la Suprema Corte y Justicia de la Nación y luego nombró ministros a modo, además de la mitad de los jueces de primera instancia. Todo con una mayoría calificada derivada de una sobre representación en el PRI en la Cámara de Senadores. También se recordó su papel en las masacres de Aguas Blancas y Actual. A él ya se le olvidaron, pero a nosotros no, el pueblo no olvida. Cedillo hace unos meses en un foro en Chicago, en el cual aseguró, que él se presentó ahí dando una ponencia, aseguró que en México se redujo la pobreza, miren nada más que insensibilidad, que se redujo la pobreza debido a las remesas y a las muertes derivadas por la pandemia de COVID, y que esto no habría sido significativo, hablando de la reducción de la pobreza, y que tampoco habría disminuido la pobreza más que en otros sexenios. Todo esto que dijo en su momento el expresidente Cedillo es falso. Vamos a ver qué dijo. Yo escucho algunos de mis amigos dicen que sí. Eso es muy significativo explicado por el aumento de ingresos que las familias han tenido debido a las remesas de los Estados Unidos. Y la pregunta es si queremos dependen de las remesas para reducir la pobreza en México. También, y esto es muy triste, tienes que preguntar si el hecho de que la pandemia afectó a las personas más pobres en México y te llevará a un aumento de la pobreza, porque los pobres tienen muertos. Miren, tiene amnesia selectiva este señor, primero que nada, hay que decirlo. Y se le olvida, se le olvida que en esta administración, según el Banco Mundial, 9.5 millones de mexicanos salieron de la pobreza y que eso no tiene precedentes. Según el Coneval, las razones por las que ha disminuido la pobreza en México durante el gobierno han sido por la política salarial, es decir, el aumento a los salarios en más de 110%, y los programas sociales. También el Coneval reconoce el aporte de las remesas, pero esto no es lo principal. También podemos decir que la inversión extranjera es de 157% mayor, unos 120 mil millones de dólares en el sexenio del licenciado Andrés Manuel López Obrador, en comparación con el gobierno de Ernesto Zedillo. Esto que se logró en el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, tampoco tiene precedentes. La inversión extranjera directa es histórica, sin privatizaciones y sin FOBAPROA, que recordemos que volvió la deuda privada en pública. Y todavía el señor Zedillo tiene la cara dura de ir a Estados Unidos a hablar mentiras sobre México. Bueno, durante su administración, le recordamos, señor Ernesto Zedillo, el peso se devaluó, que joya, miren, me pueden pasar por favor la siguiente, se devaluó 187%, en comparación con el presidente López Obrador, que el peso recuperó su valor 5%, y que el peso en este momento es la segunda moneda más fuerte frente al dólar. Y si de remesas y migración hablamos, también tenemos que decir, con Zedillo 7.9 millones de mexicanos abandonaron su tierra en busca de oportunidades en Estados Unidos, más de un millón por año. Con AMLO se redujo 2.6 millones. Esto es tres veces menos. Y sin embargo, las remesas incrementaron hasta julio de 2024. Se tiene el registro de 290 mil millones de dólares de remesas, 9.4 veces más comparado con Ernesto Zedillo. Asimismo, el señor Ernesto Zedillo, en su administración 64, de cada 100 mexicanos vivía en situación de pobreza. Esta es la cifra más alta desde que se tiene registro. Y es casi el doble comparada con el sexenio encabezado por el presidente Andrés Manuel López Obrador. El modelo y el régimen que defiende Zedillo y los conservadores era una fábrica de pobres. Cada mes 100 mil personas entraban en pobreza. Cada mes 100 mil personas entraban en la pobreza en la época neoliberal. En cambio, con el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, 100 mil personas al mes salen de la pobreza. Definitivamente no somos iguales. Señor presidente, usted cumplió, por el bien de todos, primero los pobres. Y vamos a ir con... Porque vamos a tirar aceite, dijera el presidente. Y vamos a presentarles la encuesta publicada por ENCOL el 24, apenas ayer, 24 de septiembre. Hoy por la mañana, la publicó, hoy 25 de septiembre, ENCOL, sobre la evaluación sobre el fin de sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y vamos a ver aquí en la pantalla algunas de las preguntas que le hicieron a la opinión pública. ¿En general usted aprueba o desaprueba el trabajo del presidente Andrés Manuel López Obrador? Aquí vemos que el 77% de los encuestados aprobó frente al 23% que desaprobó. Luego le preguntaron a los encuestados, comparando el día de hoy con el inicio del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, ¿Usted diría que la situación del país ha mejorado o ha empeorado? El 83% piensa que ha mejorado y por los apoyos sociales, el 80% por el derecho para las mujeres, el 71% por obras de infraestructura, educación el 64%, salud el 61%, por la economía el 59%, el medio ambiente 50%, el acceso al agua 50%, la seguridad 40%. Esta es una belleza, porque en una escala del 1 al 10, ¿cómo se califica en la escuela? ¿Qué calificación le otorga al trabajo que ha hecho el presidente Andrés Manuel López Obrador? Aquí vemos la calificación promedio es de 8.2%. Pero vamos con la siguiente, porque aquí es donde algunos no les va a gustar y otros que ahora en su relevo generacional lo sacaron, que sacaron a Ernesto Cedillo, ese es su relevo generacional, como ahora líder moral y discursivo de la derecha. Esto cobra mucho sentido. De los siguientes personajes que le voy a mencionar, díganme por favor, ¿para quién? Bueno, para usted, ¿quién ha sido el mejor presidente? El 68% de los encuestados dijo que el presidente Andrés Manuel López Obrador, frente a 6% de Vicente Fox, 5% Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, 4%, Ernesto Cedillo, 3%. Ahora bien, de los presidentes mencionados, para usted, ¿quién ha sido el peor presidente? Miren nada más esto. 32% Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón, 24%, Ernesto Cedillo, 17%, Vicente Fox, Quesada, 14% y solo el 7% respondió que el presidente López Obrador. Otra pregunta significativa dice, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la cuarta transformación considerando las acciones de gobierno del presidente López Obrador en los últimos seis años? El 77% estuvo muy de acuerdo o de acuerdo respecto al 16% que no estaba en desacuerdo o muy en desacuerdo. Por último, queremos destacar también esta pregunta que dice, ¿qué tan de acuerdo o en desacuerdo está con la cuarta transformación considerando las acciones de gobierno del presidente López Obrador en los últimos seis años? Miren, aquí hay tres datos a destacar. Las mujeres, el 59%, perdón, el 62% de las mujeres piensa que está de acuerdo con las acciones del gobierno del presidente López Obrador, pero eso no es todo. La edad de 18, es decir, los jóvenes de 18 a 34 años, que es el 69%, están también, perdón, están de acuerdo con las acciones del presidente López Obrador y también 65 y más. Además, esto responde a la dignificación que se ha hecho al trabajo de los adultos mayores con las pensiones del bienestar. Decimos, amor con amor se paga. Hasta aquí la encuesta de ENCOL, pero ya al final de esta participación queremos decirles que durante tres años esta sección ha expuesto cerca de 170 veces en la conferencia de prensa del presidente Andrés Manuel López Obrador. Se han hecho más de 800 desmentidos y se han presentado 90 cápsulas de infodemia. Por cierto, ahora pasemos a la colaboración de infodemia sobre las mentiras publicadas en torno al fin del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. El fin de sexenio en México ha revivido una tormenta de mentiras mediáticas que pretenden poner en duda la estabilidad económica del país. Continúan los titulares alarmistas y declaraciones catastrofistas repetidas desde el inicio de la administración del presidente López Obrador que pronosticaban una crisis económica que nunca llegó. Uno, el falso desplome del peso. No hay tratado, gana López Obrador con un buen margen. 25, 27, dependiendo del mensaje que mande López Obrador también. Se puede ir ahí hasta 27, podrías 25, 27. Desde que ganó Claudia Sheaima las elecciones, el peso se ha devaluado casi 20%. Y uno que es famoso por dar consejos macroeconómicos, aprovecho para recordarles que nunca es tarde para hacerse la compra de algunos billetes verdes. Hoy el peso cerró a 19.17 por dólar. ¿Alguien podría decir cómo está, Ciro? Buenas noches. Mejor cotización que hace seis años. Bueno, también eso podría decir, pero también podrían decir que se acabó el superpeso. Comentaristas y expertos en medios de comunicación presagiaron, aún antes de que el presidente López Obrador llegara a la presidencia de México, la devaluación abrupta del peso, que provocaría que el dólar llegara a 27 pesos por unidad. Ante cada movimiento del peso a la baja respecto al dólar, estas voces lanzaban nuevamente sus advertencias sobre trágicas devaluaciones de la moneda nacional, algunas veces apoyados por medios o calificadoras internacionales. Sin embargo, el peso no se devaluó. Incluso en varios momentos del sexenio rompió la barrera de los 17 pesos y es posible que cierre el sexenio con una ligera apreciación. 2. Falso que la administración de López Obrador aumentó la deuda más que en otros sexenios. El sexenio que está por terminar dejará el aumento de deuda más alto en la historia en números absolutos, con 6.6 billones de pesos, con lo que heredará a Claudia Sheinbaum unas finanzas públicas en la cuerda floja frente a las calificadoras. El sexenio que termina el 1 de octubre, estamos a 12 días de ello, deja el aumento de deuda más alto en la historia. Nunca en un sexenio habíamos tenido un incremento tan alto en el nivel de la deuda pública. Le tengo aquí, 82, 88 creció de manera muy significativa la deuda. ¿Es incluso superior a ese sexenio? Exactamente. Medios de comunicación, comentaristas y políticos de oposición sostienen, sin pruebas, que el gobierno del presidente López Obrador aumentó la deuda pública más que en otros sexenios. Incluso afirman que esta deuda pública aumentó 64%. Algunos de estos comentaristas utilizan en su análisis engañosamente cifras nominales de la deuda pública, en lugar de usar el porcentaje del PIB equivalente a la deuda. Datos de la Secretaría de Hacienda muestran que la deuda pública en México de 2018 a 2024 aumentó un 4.9% con respecto al PIB, mientras que en el sexenio de Peña Nieto aumentó 8% y en el de Felipe Calderón un 7.4%. 3. Falso que Banxico inyecte dólares a la economía nacional para evitar el desplome del peso. En redes sociales circuló una publicación que aseguraba que el Banco de México inyecta dólares de las reservas a la economía nacional para evitar el desplome del peso. Jonathan Heath, subgobernador del Banco de México, negó el 12 de septiembre que Banxico inyecte dólares de las reservas a la economía nacional para mantener el tipo de cambio por debajo de los 20 pesos por dólar. El Banco de México registró un nivel histórico de reservas internacionales con un total de 226 mil 465 millones de dólares. Infodemia. ¿Es cuánto, señor presidente? Es un honor estar con Obrador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!